Hola amigos de youtube, bienvenidos a otro vídeo para el canal DSL, juego estrategia por turnos el día de hoy vamos a realizar otro análisis de personaje, pero antes de eso quiero aprovechar para comentar sobre una oferta que hay en la tienda del juego, se ve bastante buena o si alguien no lo ha visto todavía para que aproveche porque es una oferta como generalmente en el juego o sea como siempre en el juego de hecho es una oferta por tiempo limitado, quedan un día y tres horas en este caso se están vendiendo 100 fragmentos de héroe por 1.5k de gemas, lo cual es bastante conveniente, si tenemos en cuenta que por ejemplo las mejores ofertas en el juego por 650 gemas te dan como max entre 20 y 40 gemas perdón entre 20 y 40 fragmentos por 650 gemas, es decir 650 el doble son 1300, en 1300 a lo mucho hay asegurado 40 fragmentos y rara vez se consiguen con los 650 los 40 fragmentos, por lo tanto rara vez también con los 1300 se estarían consiguiendo aún más rara vez porque si es raro que salga una vez 40 fragmentos en 650, más raro va a ser que salgan dos veces los 40 fragmentos en 650, aún así esta oferta sería mejor porque en ese caso sería suponiendo que eran las dos veces por 650 o 40 fragmentos serían 80 y acá por 1.5k son 100 fragmentos de héroe, así que está bastante buena la oferta vamos a aprovechar de ocupar acá los 1500k de gemas y va a dar unos fragmentos de todos estos personajes Black Kadam, se supone que son del Suicide Squad, Poison Ivy, Harley Quinn bastante molesta y Guasón mercancía dañada, Guasón mercancía dañada, bastante raro el apellido no sé cómo llamarlo, la verdad es que está bastante gracioso, mercancía dañada como para interpretar al menos, bueno la cosa es que vamos a aprovechar acá porque son 100 fragmentos no vienen mal, estas ofertas así hay que aprovecharlas en el juego ahí está 45, 87 y 25 a cada uno me deja bastante cerca de subirme a 3 estrellas legendarias si no me equivoco a Poison Ivy, bastante bueno ahí se puede seguir, ojo, ojo porque son con máximo 10, claro límite 9, como ya ocupé una me queda límite 9, está muy buena esta oferta, ojo los que quieran aprovechar si tienen algún ahorro de gemas es un buen momento para aprovecharla, ahora va a depender igual que tanto les guste o no estos personajes que se están ofreciendo la verdad es que hay algunos que son bastante buenos, Placadam es un buen personaje, sobre todo en cuanto a daños Poison Ivy también es un personaje relativamente bueno, además uno de los pocos de tipo combate que curan, apoyan con curaciones al equipo los otros dos no son tan buenos desde mi punto de vista, sobre todo en el Guasón mercancía dañada bueno, pero ahí está buena la oferta, definitivamente por lo menos en términos de lo que es economizar gemas está buena bueno, vamos a analizar este personaje como mencioné, como empecé mencionando en el vídeo el día de hoy nos vamos a ir con un personaje de tipo combate específicamente este personaje, luego el gran hombre ya, empecemos con la estadística, como costumbre, tengo el personaje subido solamente a una estrella legendario me faltan algunos fragmentos, pero cuesta bastante conseguir de este logo bueno, la estadística entonces, el personaje tiene una fuerza de 1059 más 100 la cual es solamente regular comparada con personajes de sus mismas características incluyendo solamente una estrella legendario, es ahí nomás la fuerza y ojo que sus ataques dependen de la fuerza en principio eso nos va a perjudicar no tener una mejor fuerza sin embargo vamos a ver que tiene unas habilidades que le dan bastantes puntos a favor para mejorarle el ataque velocidad de 83 más 3, bastante buena en un día de crítico ahí no anda muy bien 5 más 3, yo diría que está más bien malita y un valor crítico de 150 más 12, regule que ya, así que las estadísticas no lo ayudan mucho luego no es del todo malo, pero está más bien en el promedio solamente promedio, sí, promedio la velocidad es lo mejor que tiene y la resistencia ahí si el personaje es bastante mejor tiene una agilidad de 954 más 15 que está ahí dentro del promedio y estos dos números lo que es vitalidad 1114 más 115 y puntos de impacto 12.292 más 1.350 para ser un personaje legendario subido a solo una estrella son bastante buenos yo diría que en estos dos ámbitos el personaje es muy bueno ya, a tenerlo muy en cuenta este es un personaje enfocado en la resistencia además porque vamos a ver que provoca y los que provocan obviamente suelen ser en términos funcionales muy buenos personajes de resistencia o sea, no debieran ser en mi opinión ya porque por algo provocan si provocan es para que reciban los castigos y si reciben los castigos es que tengan buenos números o habilidades que lo ayuden con la resistencia hay algunos que de hecho tienen provocaciones y no son tan buenos ni por números ni por habilidades ahí no me gusta el toro pero en el caso de lobo que vamos a ver que tiene provocaciones y si teniendo sobre todo como digo la vitalidad y los puntos de impacto bastante elevados le viene bastante bien así que este es el principio el personaje enfocado en la resistencia aunque vamos a ver a partir de ahora que los ataques no son nada de malo sobre todo por las habilidades porque vimos que las estadísticas no lo acompañaban mucho tiene tres habilidades activas el garrote, el gran hombre y moto sorpresa espacial de esas tres activas dos son de ataque el garrote y moto sorpresa espacial y el gran hombre es una defecto después tiene que ir es un poco invitado en la otra vida esa es un pasivo veamos las de ataque primero el garrote daño a un enemigo tiene que ver con la fuerza entonces acá lo importante es que tiene un 100% de daño extra si lobo usa la provocación lobo tiene ahí vamos a ver cuando veamos lo que tiene que ver o no, veamos los tiros tiene dos habilidades que le dan provocaciones si no me equivoco una es esta el gran hombre obtiene cinco provocaciones es decir es una activa así que la podemos manipular bastante bueno teniendo esas cinco provocaciones con el garrote va a ser un doble de daño ya entonces ahí aunque las estadísticas de base no sean tan buenas si tiene el doble de daño cuando esté provocando debería ser bastante mejor el ataque ya y además de tener provocaciones acá que además son cinco es bastante vamos a ver cuánto le dura cuando el chame un combate tiene en la habilidad cuatro quieres un poco esta habilidad subida no ni siquiera subida legendaria 80% de probabilidad de usar el gran hombre cuando alguien muere es decir cuando alguien muere lo cual debería pasar en el combate en muchas ocasiones nuevamente o sea lo que dice es que cuando alguien muere tiene la posibilidad de volver a usar el gran hombre y de nuevo es el gran hombre justamente lo que le da las cinco provocaciones así que tiene dos opciones y en ambas opciones cinco provocaciones diez provocaciones podría tener es decir en algún minuto en los combates podría estar lleno de provocaciones el lobo lo cual le va a venir muy bien para este tema de usar el garrote con el doble de daño la otra habilidad de ataque que tiene el lobo es moto sorpresa espacial este es un daño grande ojo de nuevo ahí el tema de cuando son daños grandes tan calificados con ese término aunque no sean tan buenas las estadísticas esta habilidad debería ser bastante buena además daño grande a todos los enemigos así que vamos a verla porque me parece que podríamos estar ante una muy buena habilidad de ataque teniendo en cuenta que es daño a todos los enemigos así que con estas habilidades el personaje mejora bastante ya además de eso tenemos que considerar que aplica sangrado y los sangrados en el fondo también ayudan en términos del daño que puede hacer que van quitando vida a los enemigos sin periódicamente mientras estén activos dos sangrados en el garrote y acá también otro sangrado ambas tienen que estar subidas a legendarias el garrote y otra sorpresa espacial justamente no la he subido yo en este caso pero bueno me faltan estrellarle a subir a esta porque acá también tiene algunas cosas bastante interesantes que las vamos a ver luego cuando veamos lo que tiene que ver con el apoyo del personaje a través de los perjuicios ya además en la habilidad 4 siguiendo con el tema del daño 50% de aumento de indicador de turno cuando alguien muere y aquí también está bastante buena porque cuando alguien muere se estaría refiriendo no solo cuando muere un enemigo sino también cuando muere uno de los aliados y 50% una buena probabilidad una de cada dos veces en teoría e incluso acá en la habilidad 5 también tiene algo que le ayuda con el tema del daño 75% de la habilidad de usar moto sorpresa espacial después de resucitar tiene una habilidad que le da a resucitar que es esta misma y si es que llega a resucitar 75% de la habilidad de usar moto sorpresa que es esta habilidad que es el daño grande a todos los rivales así que si bien estadísticamente en principio no era tan bueno el personaje con todas estas habilidades esta que hace el doble de daño con provocaciones y esta que es daño grande a todos mejora bastante además hay que sumarle los sangrados y en estadística si bien es mediocre tiene una buena velocidad de sucia al menos así que lo veo bien de cara a la tank no he usado mucho logo por ahí lo he usado alguna vez pero la verdad es que no podría mirar tanto en base a las sensaciones digamos a la experiencia porque no lo he usado tanto pero lo que me pinta acá con la teoría se ve bien resistencia resistencia tiene también digo que tenía dos habilidades muy o sea perdón del número muy bueno que son la vitalidad y los puntos de impacto que son muy buenos ni siquiera buenos yo diría que son muy buenos más una agilidad promedio y tiene acá algunas cosas por ejemplo en el gran hombre tiene además de las provocaciones curación leve ojo le da una curación cuando cuando activemos el gran hombre está de efecto que la podemos manipular y además cuatro aumentos de vitalidad potenciando entonces los números en ese ámbito que ya son muy buenos por base ya lo mismo que dijimos antes con el tema de las provocaciones y como las provocaciones ayudan al ataque y el barrote también sirven para mejorarle la resistencia porque nuevamente le dan la posibilidad de usar el gran hombre y el gran hombre son nuevamente otra curación leve y cuatro aumentos de vitalidad así que quiere un poco la otra habilidad que le ayuda con la resistencia y acá tiene el tema de la resucitación que mencionamos hace poco que cuando resucita estabilidad subida legendaria tiene un 75% de probabilidad de utilizar motosorpresa espacial también lo ayuda con obviamente el 17% de probabilidad de resucitar con un 45% de salud por cada aliado vivo ya es decir si el primero en caer es lobo van a haber tres aliados vivos tendría un 17 34 51% de probabilidad de usar de resucitar ya y ojo que luego sigue teniendo las posibilidades puede resucitar más de una vez lobo con esta habilidad obviamente que va a depender siempre de cuántos aliados vivos vayan quedando ya cuando por ejemplo quede un puro aliado vivo va a ser un poco más difícil porque va a ser un porcentaje bastante más bajo así que estas cosas también lo mejorar un poco yo diría que sumando estatística y habilidades el personaje que está hecho es bueno y acercándose a muy bueno el único problema de lobo en cuanto a la resistencia es que no tiene buena inteligencia ya y la inteligencia lo podría perjudicar contra personajes que utilicen habilidades especiales es decir o sea la como se llaman las habilidades especiales las habilidades algunas están definidas como no tienen definición que son las normales como en este caso daño enemigos daño especial se llaman cuando dependen de la inteligencia entonces en esos casos podría sufrir un poco lobo ya sobre todo si son de energía donde ahí hay algunos que son hacen daño especial aunque la mayoría los daños especiales son de tipo mítico ahí podría sufrir un poco aún así tiene buenos números en cuanto muy buenos números de hecho en cuanto a puntos de impacto y a vitalidad lo cual igualmente por lo menos lo hace un buen personaje en resistencia por lo menos como apoyo tiene también algunas pequeñas cosas habilidad número uno el tema de los sangrados que también se pueden ver como apoyo desde el punto de vista de los perjuicios que aplican al equipo rival lo mismo con motos a preservación otro sangrado más tiene que estar su vida legendaria y acá esta habilidad bastante buena perjudicando a los rivales aplica 15% de reducción de indicador de turno a todos los enemigos está bastante bueno porque es a todos y un 15% de reducción de indicador de turno adicional a los enemigos que tengan más del 50% de EPS esto tiene que estar subido a legendario si yo por esto la subí principalmente porque es a todos los enemigos ya al principio del combate debería ser un 30% de reducción bastante bueno para todos muy bueno y luego en la medida de que los enemigos vayan bajando del PS ya va a ir pasando de un 30% a solo un 15% de reducción del indicador de turno ya además acá en motosorpresa espacial tiene la posibilidad de además del daño grande aturdir a un enemigo y por último no y eso eso básicamente entonces también tiene cosas buenas como apoyo aturdir la reducción de indicadores de turno mencionada y los sangrados se ve bastante bien el personaje en teoría vamos por un combate e insisto no usaba mucho en todo caso lobo pero me parece que según lo que estamos viendo es bastante bueno el personaje vamos a entrar a la arena como es de octubre no me había fijado que estaba abierto este evento para ganar gemas uff parece que se me cayó si vamos a tener que volver a entrar al juego entonces para seguir comentando mientras tanto volvemos a ingresar al juego en teoría me parece un buen personaje la resistencia está bien tiene algunos números bastante sólidos además tiene cosas que lo ayudan resucitaciones curaciones por ahí curaciones leves pero curaciones al fin y al cabo y varios dos habilidades que le dan la opción de tener varios aumentos de vitalidad sumado a las estadísticas lo veo bien lo único que le falla un poco es la inteligencia y en ataque en principio no se ve muy bien el personaje o no se veía muy bien pero las habilidades lo ayudan bastante está un poco lento espero que no se me caiga de nuevo el asunto acá vamos a entrar por aquí un combate dos verdes muy bastante buenos así que lo mejor no los verdes son las energías y son los que le hacen más daño los tipos combates como lo acá también hay dos energías mucha energía y sobre todo para un personaje que usa provocación no es tan bueno porque sobre todo obviamente si es del tipo vamos a participar acá si es del tipo combate contra la energía no es una muy buena opción hay justo hoy día luego no me había fijado en esto está con bonos específicamente al menos para este evento vamos a ocupar un equipo con dos energías y dos combates vamos a ir con sol vamos a ir con sinestro vamos a ir con tenemos posibilidad delimitada de elección de personaje con logo entonces y tenemos aquí la única opción sería Bigbard ah tenemos atrocitus ocupemos atrocitus entonces vamos a ir con este equipo estamos analizando entonces ah logo a ver si está lento lento el el juego el día de hoy bueno aquí estamos en el combate entonces el más rápido en el escenario es General Sun personaje que tuvo un ritmo que hace poco quedó bastante bien me gusta mucho ahora el personaje era bueno antes ya pero ahora está mejor sobre todo en resistencia sus ataques siguen siendo excelentes el único problema es que no tiene un daño de equipo pero tiene dos ataques de individuales que son de los mejores que hay en el juego ahora el lobo también es bastante rápido el segundo en atacar recibió así un ataque ya le quitaron un 25% de la vida prácticamente una de las cuatro barras ya se perdió y lo dejaron con silencio bueno vamos con esta habilidad entonces 100% de daño si no usa la provocación aquí esta habilidad no debería ser nada de buena si no usa la provocación es malita porque necesita la provocación para el daño extra y como la estadística de base no es muy buena en este caso no va a hacer mucho daño a ver si entra porque falle y se vacione no le trajo así que no vimos cuanto quitó en todo caso la teoría dice que esa habilidad en esas condiciones siempre la provocación es bastante mala tenemos que atacar si o si a Harley ahí si le entra el golpe a ver si le entra ahora el tiro para ir acabándola luego bueno entonces debería haber sido un tortazo de aquello para Harley de nuevo le quitaron en un golpe prácticamente otro 25% está como en la mitad le quitaron inteligencia no lo perjudica en cuanto a ataque pero si en cuanto a resistencia lo bueno es que acá todos estos son combates y entre los combates ahí si que prácticamente no hay personajes que hagan daño especiales casi todos son daño físico sigo fallando con Harley tiene muchísima nos están atacando a todos y eso que no está con las provocaciones no está con las provocaciones claro lo que pasa es que la inteligencia artificial del juego como que se tiende también a cuando según mi experiencia cuando un enemigo empieza a perder mucha vida los rivales de la inteligencia artificial tiende a centrarse justamente en seguir atacando a ese que está con la vida más baja mala cosa así para efectos del análisis de este video vamos a ver si resucita en principio la habilidad de resucitar lo ayuda sobre todo al principio del combate en la medida que hay más aliados vivos pero aliados vivos tiene el curso de estaje todavía está 1500 como ven sin la provocación el daño es muy mal es malito no traje ningún curador me a la cosa oh y no me resucitó no me resucitó el muy cabrón y me parece que si no resucita el tiro no resucita yo no voy a salirme porque necesito ver algo más voy a traerme un aliado un curador sí porque si no no quiero que pase lo mismo recibió como 5 tortas y cayó bueno ahí hay que tener en cuenta igual si es así que el personaje no lo tengo con muchas estrellas y eso lo perjudica ya vamos a ir con el mismo equipo pero voy a colocarme un curador tiene que ver un curador en este traigo índigo uno cura mis martian también tiene algo de curación lo otro sería siniestro pero no la voy a tener que ocupar índigo voy a ocupar por el escudo y por el por la curación con eso podría proteger un poco lo bueno si entonces sin provocaciones ya el personaje como que le tiran atacar al tiro miren está con provocación y todo se centra en el logo aplico otras reparaciones y aquí están las reparaciones y el escudo si o no si porque no me dejan ahora si se traga de repente a ver ya que me parece que me van a seguirme ahí no esas son las curaciones de índigo no son porque tiene la habilidad 2 que en todo caso no le ha usado vamos a usarla al tiro de hecho porque le da algo de curación después vamos a ocupar alguna habilidad de ataque ahí está curación leve le ayudó un poco le hemos de atacar a Harley uff 10.000 ahí le entró con todo vamos con Bane ahora si está con 3 provocaciones claro cuando se activan 5 provocaciones con la habilidad 2 por eso es que ideal es tener al personaje subido en varias estrellas legendarias para que sea mucho más resistente vamos a utilizar ahora está con una provocación vamos a ver cuánto quita ahora con esta lo que sí los dos que están aquí son más o menos buenos del número de resistencia cuánto le quita 20 mil 8 bueno le quita mucho aún con la con las provocaciones no me gustó tanto pensé que podría quitar un poco más ya perdieron las provocaciones y lo otro pierde las si bien son 5 provocaciones las pierde prácticamente de inmediato no duraron mucho duraron un turno de hecho desde que le apliqué la segunda habilidad hasta que utilice la primera de hasta aquí vamos a utilizar ahora esta que es daño grande a todos los enemigos vamos a ver cuánto quita esto no tiene nada que ver con las provocaciones sino que simplemente es daño grande y puede aturdir a un enemigo aleatorio a ver cuánto quita mil 8 mil 8 la verdad que no quita tanto como que las estadísticas de base te están pesando demasiado en el personaje la estadística no es buena la fuerza no es para nada bueno es ahí nomás solamente mediocre y no lo ayudan nada lo de daño grande yo no diría que fue un daño tan grande obviamente contra los personajes de tipo místico por ejemplo debería hacerle un poco más de daño aproximadamente unos 2.500 pero bueno en ese caso si no estaría tan mal pero no me gustó tanto me esperaba más de la habilidad sobre todo porque es daño grande la primera igual me esperaba un poco más teniendo en cuenta que compró ocasiones se supone que quita el doble que no me quito tanto vamos a ver cuánto quita la próxima vez que lo utilicemos depende eso va a depender un poco mi opinión respecto del daño que hace el personaje que me parece no es tan bueno como me esperaba ahora tiene las provocaciones igual no tiene nada de merma de fuerza así que no debería tener problemas por ahí a ver cuánto le quita 100% de daño de lobo si usa la provocación cuánto pensé que le había quitado 550 le quitó 2004 más los 500 ahí sí por ahí te creo ahí se confirma el tema de que tiene un 100% de daño adicional la habilidad ya es decir prácticamente le quitó cerca de 3000 para ser un personaje de su mismo tipo no está tan mal significa que a los míticos le podría quitar 3500 por ahí con esa habilidad y con la provocación incluida y como tiene varias posibilidades de provocaciones aunque abajo las pierde rapidito al siguiente turno ya las tiene perdidas igualmente ahí mejora la habilidad bastante la segunda no me gustó tanto pensé que para hacer un daño grande podría haber hecho un poco más antes no se había reflejado tanto porque Bain tiene mejores números de resistencia que el otro creo no me acuerdo bien porque bueno tampoco he analizado todavía el ex-multor traje de guerra pero me parece que me da la impresión por lo que he visto que un personaje más centrado en el tema daño aquí no va a entrar porque está con percepciones lo mismo bueno vamos a ir empezando a resumir yo diría que el personaje en resistencia es bueno tiene bueno el número además tiene algunas cosas que lo mejoran en habilidad tiene opciones de resucitar más opciones cuando hay más aliados vivos dos habilidades que le pueden aumentar la vitalidad y buenos números de vitalidad y puntos de impacto lo que sí podría ser mejor yo diría que el personaje es solo bueno porque flaquea un poco la inteligencia y ahí puede sufrir porque entre las energías me parece que hay personajes unos cuantos que tienen estadísticas o sus ataques dependen más de la inteligencia que de la fuerza por ejemplo Indigo 1 me parece que es entre otros uno de los que tiene que ver con la inteligencia no sé si son y ese tipo de personajes lo podrían bajar rapidito sobre todo de tipo energía así que es un buen personaje no excelente por el tema de la inteligencia pero sí tiene dos nombres excelentes como por ejemplo los puntos de impacto y la vitalidad en ataque me parecía que si bien la estadística base no era muy buena podía ser mejor por las habilidades la primera sí yo diría que no es tan mala al 100% se ve reflejado a veces pero la segunda aunque la misma una pura vez no me gustó tanto me quedan algunas dudas así que había dicho que el personaje con esas dos habilidades más los sangrados que aplica y más el tema tiene también en la habilidad 5 la posibilidad de volver a utilizar cuando resucita la primera habilidad no perdón la tercera habilidad la motosorpresa espacial lo voy a dejar como promedio hacia arriba solamente en ataque bueno en resistencia y como cuyo también promedio hacia arriba por ahí porque reduce el indicador de turno de los rivales tiene habilidades también que aturden son muy buenas esas para neutralizar algunos enemigos y el tema y el tema de los sangrados así que sumando y restando es un personaje yo diría que del promedio hacia arriba rozando lo bueno rozando lo bueno ya y eso vamos a ir dejando el video hasta acá espero les sea útil a ver del gusto y hasta la próxima un saludo un saludo un saludo Gracias.